¿Qué tal juego amigos? Yo soy Luz y hoy traigo una de mis líneas favoritas de Tokidoki, que es la línea de Cactus. Así que no se despeguen para saber qué tanto hay aquí en estas cajitas y comenzamos en juegos huetes y coleccionables. Pues bueno juego amigos, dentro de las líneas de Tokidoki hay una que a mí me encanta por todo este simbolismo, que es la de los cactus. Ella es Sandy, se las presento, es la protagonista de esta historia y Sandy es una niña muy muy tierna, tan tierna que no está preparada para este mundo. Por eso trae su traje de cactus, literalmente ella se protege, porque el mundo puede ser muy cruel, muy hostil, entonces se tienen que proteger. Aparte de eso, los cactus guardan agua, guardan vida, entonces es una mancuerna ideal. Y pues Sandy no está sola, está acompañada de muchos amigos, que ya tenemos aquí parte de las mascotas a los amiguitos de Sandy. Como lo es Luna, este gatito blanco, Diego y también Hopi. Son los amigos de Sandy, pero hay algo que me encantó de las cajas de más que vienen. Son Mystery Packs, están muy padres. La edición de las cajas es maravillosa. Vamos a abrirla. Vean. Ay, 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 ay. Ahí está. Pero el arte dentro de las cajas también es muy padre, ya aquí, este, volteamos una de las cajas. Y es Sandy, justamente viendo al interior de las cajas. Y trae de todos, ¿no? Todos los juguetes que les pueden gustar a cualquiera de las mascotas. Aquí para Diego trae sus croquetitas para perro, trae una pelota, trae un cacho de pizza, trae una manzana, trae cacahuates, trae atún. Justamente porque también tenemos gatitos como lo es Luna y como lo es Not. Es un gatito bastante lindo, darketón, que espero que me salga. Tienen un poquito tirados los niños adentro de su casa. Y ya estás haciendo relación a Don Nutella. Está muy padre. Ahí está su camita. Aquí está Sandy también. Tienen mucha relación a otras líneas de Tokidoki. Pero pues vamos a ver qué es lo que nos va a tocar el día de hoy. Aquí están las diferentes mascotas. Este es Not, el que les decía, nuestro gatito. Es muy chistoso porque sí es una analogía bastante interesante. Es un gato blanco con su traje negro, ¿no? Es esta dualidad de soy tan puro que me tengo que proteger de más, ¿no? Un gato negro que siempre es de con cuidado, no te acerques. No hace referencia al resto de las líneas de Tokidoki. ¡Ame el pollito! ¡Ali chiqui! Está bien bonito. Pero pues vamos a ver qué nos sale en estas cajitas. También hay que hacer... Por dentro se ve que es el cuarto de las mascotas. Y pues sí, aquí es una transportadora de los Cactus Pets. ¿Qué creen que salga, amigos? A ver... Yo digo que es nero. Yo digo que es nero o... Será, será, será... Vamos a ver quién es. ¡Sí es Not! ¡Miren qué belleza! Justamente son los dos gatitos. Aquí está Luna y aquí está Not. Les comentaba, es un gato blanco que viene con todo su traje negro dark y trae su patita vendada. ¿Ven qué belleza es, no? Está tan lindo. Es darketón, pero también es este simbolismo, ¿no? De que los gatos negros no traen mala suerte. Es un gato blanco con su traje negro para que aún estén más atentos de él. De que no es tan débil, no es tan tierno. Y vamos con este otro que siempre hay su sello aquí. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Me encantan esos de las cajas de Tokidoki. Que todas per se son un coleccionable. Aquí está Lleguito. Y aquí está una versión muy colorida de Sandy. Entonces vamos a ponerlos por acá. Y este yo digo que es... ¿Quién cuadro hace? ¿Hopi otra vez? No, no es Hopi. No creo que sea Luna. Este sí será, ¿no? ¿Quién será? Y sí, es Hopi otra vez. ¡Vean qué hermosa está! Y pues bueno, también tiene sus detalles aquí en las puntas de aperlado. Ella es totalmente dulce y tierna y rosa. Es un conejito. No hay mayor que decir. Es rosa toda ella, toda linda, toda tierna. Y pues bueno, que nos falta de mostrarles es Diego. Lo que osa mucho son estos colores. La fusión entre los colores clásicos de un cactus. Y los colores más vivos. Trae rosa, trae lila, trae verde. Todos haciendo referencia a las espinas. Está hermoso. Pero eso no es todo. Tokidoki con esta línea de cactus ha tenido múltiples colaboraciones. Está muy padre. Es una línea que ha conjuntado muchas marcas diferentes. Entre ellas está esta colección con lo que es Hello Kitty. Esta es la cajita que traía esta linda Kitty. Porque era Mystery Pack de las diferentes líneas de Tokidoki. Y este es uno de los que más me gustó a mí porque es la moto. Se ve muy ruda Tokidoki con su Tokidoki. Que en este caso es de la línea de cactus Family y es Bastardino. Este hermoso perro que es como si fuera un bulldog. Una cosa así. Muy rudo él. Que la acompaña en sus viajes por la carretera en su motocicleta. Está muy padre. Y son de estos complementos que tiene Tokidoki de la línea Family. Aquí están los amigos de Sandy de esta línea de cactus pets. Están muy muy tiernos todos. Como se me habrán dado cuenta. Véanlos. Yo estoy enamorada de los detalles que traen. De lo bonitos que son. Los ojos. Esta línea tan japonesa. Tan kawaii. Por así decirlo. Me encanta. Y pues bueno. Si a ustedes como a mí les gustaron. No se pierdan todas las novedades que traen nuestros amigos de Noblemex. En su página web. Y en sus redes sociales. Yo soy Luz. Y nos vemos a la próxima con más de Abriendo Juguetes. Dentro de Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye bye. Chau.